me estaba hablando del proyecto de montar un deli en chame el proyecto hipotético montaron del hecho que tú dices que es una fonda que sirve de sándwiches glorificada por lo que quiere decirle deli para poder venderle a unos gringos a unos gringos a unos migrantes ok ok entonces yo pienso que no va a funcionar en primer lugar porque no conoces cuáles son los hábitos de consumo del cliente ok tú no sabes qué tipo de jamón comen o si comen jamón o no como son veganos o comen pavo o simplemente no les interesamos comen queso o tampoco tienes ni idea de quién te va bueno eso hay que averiguarlo estás asumiendo que yo le va a gustar tu producto porque está asumiendo que vas a consumir a que vas a conseguir un buen pan en la zona porque tú dices que no quieres un pan que valga cebo entonces tú estás en chame y de dónde vas a sacar el pan y para que no valga cebo que lo vas a hacer lo vas a tener precongelado ponerlo a la minuta o te lo vas a traer todos los días de panamá donde lo vas a almacenar de qué tamaño tiene que ser local hay una cantidad de cosas como lo vas a empacar cómo vas a hacer que esas variables que el producto que la persona que le vas a poner el tema del delia cuánto lo vas a vender vamos a vamos para simplificar la combinación porque como tú eres asesor de usar el buco estaba ya pero vamos a asumir que todo el mundo es perfecto y que sacaste un buen producto o que le están en este que tu gasto administrativo son mil doscientos dólares entre renda renta planilla y el lujo y todo lo demás sin tu salario porque eso vamos a venir después y que están entrando dos mil dólares yo voy a trabajar no voy a tener suficientes empleados para que eso se mantenga sino la operación depende de mí la operación depende de ti ok en primer lugar tiene que ver cuál es tu sueldo cuál es tu sueldo y la mayoría de nosotros los emprendedores no nos ponemos sueldo yo no tengo sueldo 10 años claro claro porque al final ahí hay hay una cosa muy importante o sea tú tienes una empresa y la empresa está hecha para que genere plata pero la plata que genera la empresa la utilidad va a los socios en el caso de que la empresa es tuya tú eres el que recibe la utilidad pero en el caso que haya tres cuatro cinco personas esas personas necesitan rendirles cuentas tienes que decirle me gasté tanto compré tanto vendí tanto y quedó tanto coge aquí tienes tu parte entiendes y si tú no haces eso del día uno y no te pones un sueldo estás regalando trabajo para sintetizar y seguir la conversación esa línea lo primero que tuviste en el clavo es vamos a asumir que tu idea se traduce la idea mía mi día pues mi vida se traduce en que realmente estás al tanto de que lo que el público de ahí quiere que lo que están dispuestos a consumir que le das al price point que tiene un producto bueno porque conseguí para un lío más de los curados del jamón y los demás de los guaros gourmits quiere que te compras te vas una vez a la semana que hace el jamón y te compras aquí el pocotón de motivos y se lo ponen allá pero vamos vamos a también asumir que hay corazón detrás de este proyecto corazón que quiere decir que tú quieres ofrecer un producto que tú haces y que estás convencido de la calidad del producto ok no es no es vender comprar huevos para vender huevos sino tú es que yo voy a yo realmente me paro detrás de la calidad de producto soy un artesano de corazón y quiero transformar un emprendimiento entonces ya tuviste con la primera el primer tema de la ecuación es que está el público listo para tu producto y ya es el primer motivo por el cual no vas ya no vas porque no sabes si cuando abras tu puerta esos gentrificados de chame van a entrar por ahí si habría que hacer un ensayo antes de hacer un negocio formal ok vamos a hablar de ese ensayo para tocar puerta a puerta ir a los sitios donde se reúne el carro con la bocina en inglés si ellos van para la playa te vas para la playa con tu culercito lleno emparedado a ofrecérselo a ver si esa la buena no lo compra y eso me lleva a mí a otro punto de tiempo el primer punto fue que estás notas no entienden bien tu mercado posiblemente no entiendas bien porque no es tú llegaste y se te ocurre esa idea tiempo está evolucido de tu negocio la segunda parte es bueno está muy administrativo no sé si entra en eso ahora el tema es que te toca a ti como tú calculas tu salario como no antes de llegar para allá quien más hace algo que se vende en comida y es realmente el lo que yo estoy ofreciendo es una solución a la comunidad donde yo estoy llegando si se ha ido un lisa y todo de todo eso que hay que de repente yo quiero vender zapatos pero ahí no hay nadie descalzo no hay necesidad de comida son parte no conocer el mercado eso eso quiero haberlo después en en la segunda parte como de repente ya hay una un restaurante buenísimo que vende los mismos emparedados o algo muy parecido lo que tú quieres hacer y tú lo ves que está full y si está full tú dices oye si hay chance porque me le pongo me le para la voy a competir pero qué pasa porque yo puede le competí a ese tipo que ya está formalizado al cien por ciento tengo que pararme con algo formal tengo que invertir en capital fuerte para poder páramele al lado decía y yo también lo hago y lo hago mejor que tú en cambio si no hay nadie tiene que saber me va a comprar no me van a comprar o acá es interesante está bien interesante tú sientes bueno esta pasada es una parte porque ya es la parte cuando vamos a empezar de cómo mejorar lo que ahora está la parte que me encanta yo adoro mi país permiso logía hablemos de permiso logía quiere hablar de formalización entonces si vamos a hablar de formalización el problema está en que primero tienes que tener un sueldo segundo tienes que entender que y esto sí es algo que yo repito siempre el restaurante o el trabajo de comida es de los negocios más traicioneros y más difíciles que hay porque yo puedo decir voy a vender un suéter el suéter no se vende no sé no sé no se vence no se daña no lo corto de más y me queda mucho por un sitio me entiendes y yo cuando para vender un suéter nivel de servicio que necesito dar es mínimo en cambio que con la parte de alimentos tengo la fábrica donde tengo que producir el jamón que tú quieres que yo produzca tengo que comprar mi pan tengo que tener mis colaboradores bien capacitados para que el rendimiento y la vida útil del producto se maximice y la oportunidad de venta que venga yo de eso sea la mejor que pueda conseguir y además de eso tengo que tener un frente en el front of the house que es mi personal bonito bien vestido todo limpio arreglado para que para que la gente cuando entre al local se la crea y diga y sabes que este es un deli de una fonda de él entonces eso ya es bien difícil está toda esa esa y ahí ni siquiera más hemos empezado a hablar de la visita del minsa no no hemos llegado los permisos ni hemos llegado siquiera al tema de la construcción del local si tienes que hacer adecuaciones el arrendamiento no hemos llegado a nada de eso y eso va en el tema de construir el proyecto empieza la carreta a llevar la carreta cuesta arriba porque esto lo voy a apuntar aquí porque más adelante quiero la pregunta es que tú dices alquilas algo en gris o refurbishas algo que ya existe esto lo vamos a dar para la segunda parte que todo depende del capital con el que empieces estamos diciendo que somos nosotros que empezamos desde la casa pues prepara tus cosas en la casa te montas en un carrito y le abres la parte de atrás de la maleta pero tienes que hacer tienes que hacerlo organizado esa es la segunda parte no nos metes spoileando primero quiero que el destrampe vamos a asumir que tú eres un emprendedor muy emocionado lo abriste tu fondo glorificado y ni siquiera sabes que el minsa la de misa significa ministerio de salud o sea bueno que es historia de la vida real entendiendo lo que te estoy diciendo de que de que hay un montón de variables súper difíciles tienes que saber que lo primero que debes hacer con un negocio de estos es tener rutinas establecidas tienes que tener cuadros para registrar todo porque la información es vida ok porque al final del día yo puedo producir 10 emparedados hoy y la semana que viene los vuelvo a producir y si yo no controlo de repente la semana que viene me como la ganancia porque compré mal compraste y se me pasó a mí y compro mucha comida entonces sí al final todos estamos ahí no por un masaje aunque muchas personas que quieren abrir restaurantes lo abren porque dicen guau es que yo me quiero retirar y quiero tener una posada o yo me quiero retirar y quiero tener una cuantas veces me escuchaba eso es que yo quiero porque atender sabroso atender a la gente sabroso recibir gente en la casa pero son dos cosas completamente distintas recibir a alguien en la casa y atender y hacer pasar un rato agradable que manejar un restaurante eso es básicamente una película de terror pero me encanta el terror cuando no soy yo que está corriendo el asesino vamos a a preguntar vamos vamos para la parte formal parte de forma de interrumpir otra vez de fuera a la parte formal por ti no por mí el minsa háblame el minsa primero es ministerio de salud para los que no saben tú tienes que tener un negocio que cubra con los requerimientos estándar para garantizar que esa comida no va enferma nadie porque el que tú trabajes con comida significa que tú eres responsable de la salud de la persona que se está alimentando con esto entiendes es un compromiso bien importante que pase que alguien se intoxique y no pase nada es otra cosa pero tu responsabilidad está en servir un alimento bien preparado correctamente preparado ahí ni siquiera estamos hablando de que sea rico que sea bonito no de que no enferme a alguien para que eso pase el negocio tiene que cumplir con ciertas cosas primero el negocio no tiene que tener animales alrededor no no es que tenga que haber perritos por ahí dando vueltas porque son focos de cualquier tipo de contaminación segundo el lugar de la cocina tiene que tener unas adecuaciones particulares tiene que tener una una superficie lisa y no porosa quiere decir por lo menos pintura epóxica o cerámica hasta un metro y medio arriba de la pared y después abajo tiene que tener curva sanitaria había escuchado eso de la curva sanitaria ok las esquinas de las paredes hacen un ángulo recto de 90 grados en esos ángulos rectos se acumulan cositas exactamente quieras o no limpies bien o no hay una tendencia a que se acumulen cosas allí y esas cosas normalmente son pueden ser el hongo esporas cosas locas bacterias que puedan causar contaminación sí pero hay buenos hay malos y hay feo entonces el tema es que no vaya a generar o causarle alguna enfermedad o algo a alguien entonces tienes que minimizar el riesgo de si tienes que tener acceso a agua buenos drenajes el agua que tú vas el drenaje que tienes que ponerle tiene que tener una trampa de grasa porque toda la grasa que se genera de la cocina tiene que recogerse y no ir la trampa de grasa que haya se meten también ambiente se meten eso sí claro o sea si yo por ejemplo yo en la fábrica si yo trabajara vegetales para conseguir el permiso de trabajar vegetales una fábrica tendría que hacer un estudio impacto ambiental o categoría 2 para ver que son desechos no vayan a en el final donde se votan o en la forma en la que se descarte el alimento no vaya a generar plagas alrededor de la fábrica un s ya categoría 1 te vale por lo bajo 1200 dólares y son ocho meses como para que salga aprobado entonces además de las adecuaciones tú el ministerio de salud te pide manual de buenas prácticas de manufactura que implica manual de poes y HACCP eso eso son puras letricas raras para decirte que tú necesitas tener un manual por el cual tus colaboradores sepan cuáles son las áreas y para qué se usan cómo tengo que hacer yo para limpiarme y cómo tengo que ser yo para manipular mis alimentos bien manipulados adentro de la de la fábrica o del restaurante y cómo tengo que hacerle yo mantenimiento a todos y cada uno de los equipos que tengo adentro del restaurante la como 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 limpio la cocina como limpio el ok voy a aprovechar que estás aquí porque en el trayecto y tengo otro despierta para eso porque si no se me va la idea todo eso que tú me dices yo no voy una funda haciéndolo espérate déjame terminar la idea de la pregunta él no lo voy una funda haciéndolo y uno de los primeros emprendimientos que uno acasen gasto de desesperación como vemos en pandemia fue gasto uno entra en gasto existe un threshold o sea una diferencia entre la normativa mediante la cual yo mido un restaurante a un deli y yo mido una fonda entonces tiene más sentido glorificar mi fonda no diciéndole no deli la normativa para fondas es mucho más flexible es más flexible incluso ahorita en pandemia el licenciado reinaldo que está director del depa que ya no se llama de paro le pusieron un montón de consonantes a ides él y se hicieron una ley que ya está vigente que apoya el emprendedor que es lo que él decía hay un pocotón de personas haciendo conservas y haciendo cosas y vendiéndolas en la calle de artesanos sí pero no es no es de producto artesanal es de micro es la ley de provincia tiene un nombre todo la provincia no sé qué es lo que él quiere que las personas que van de informales produciendo transiciones vayan dando como el paso en el medio entre él lo que están haciendo que sea que estén haciendo y una fábrica que es un brinco gigantesco entonces en el medio hicieron este este limbo es interesante que trata de tener de hacerte hacer de hacerte generar todos estos manuales de sanidad que te los hace un asesor yo no los hago por cierto es un asesor especializado en eso y y que te ayuda a reportarle al minsa yo estoy haciendo esto es lo único que te piden no te cobran no te cuesta y tú puedes generar un registro sanitario de tu producto que legalmente te permite colocar el producto en una naquel ok pero solamente dentro de la provincia donde te permite ponerlo en aquel sí o guau que miren es una súper oportunidad son dos cosas diferentes una cosa es tú vender tu producto y hacer tu producto y venderlo tú mismo eso carne verde carne blanca es suficiente yo creo y el permiso la licencia sanitaria y la licencia de una licencia sanitaria y otra cosa es hacer un producto para venderlo donde un tercero ahí entra que dicen la resolución sanitaria o no tiene que sacar certificación de planta y entrar al registro sanitario y que se le plantea sanitario lo más duro la certificación de planta es conseguir que la gente del minsa vaya a hacer la infección pero bueno son dos cosas diferentes y que es lo importante de lo que nos acaba de decir jorge es que quiere decir que a nivel provincial tú vas a poder vender tu producto en diferentes puntos con un trámite menos oneroso y más ágil que el trámite normal lo cual de cuando empecé yo a la fecha es un avance sí digamos que usted como huerteros quieren hacer sembrar culantro y perejil y hacerse una salsa verde y pachimichurri pero fresca salsa verde y la quieren un picante y lo quieren enfrascar hay una forma de darle un marco legal y permitir que eso entre a la calle ok y que es mucho más fácil de lo que me tocó a mí y tú sabes en cuántos cursos de emprendimiento están diciendo eso actualmente te puedo decir emprender divertido ok ya sabemos ahora explícame qué es lo que pasa si eres como yo a quienes no saben yo entre 2000 y 2010 tuvo un negocio de cafetería con internet y juegos de vídeo un ciber café un ciber café divertido nos asaltaron tomaron renes a unos niños se rezaba inmediatamente entonces si llegó la gente del minsa pero nos dieron una advertencia ese día si comieron una hamburguesa y se fueron que hubiese sido lo peor que hubiese pasado si esa gente del minso hubiese llegado de mal humor o sea que es lo que pasa con la institución llega y tú no estás al tanto de la normativa en el caso gastro y me gasto de muerte se cierran y te multa inmediatamente no hay que ni de consideración y lo clausura y cómo pagas la multa si no estás cobrando dinero bueno hay gente que es creativa y saca dinero de forma un poco o bueno simplemente dejas eso ahí que se pierde ya y yo sé que el mensaje llega y hacen esta esta gracia qué otra institución tiene es que te da miedo a mí actualmente como agroemprendedor a mí me da miedo el municipio pero ya de los demás son de que pasillos míos el problema del municipio pienso yo que tiene que ver con la forma en la que todos nos educaron a nosotros no nos dieron educación financiera y no nos enseñaron a manejarnos con temas de impuestos nosotros no sabemos que tenemos que declarar itms que tenemos que hacer declaración de renta a todos los que abrimos aviso de operación a mí me han cogido dos veces con el tema de la declaración jurada en el municipio de Teclán 500 palos de multa gracias dos veces la he pagado pero pero de resto municipio es súper ágil tú pagas y mismo te borran la cuenta ya tiene súper bien tienen una cosa online te llevan a hacer arreglo de pago divino no te no es que un arreglo de pago que hay una negociación no es un manual escrito que tú pagas el 40 por ciento te dan ese sablazo y en los próximos seis meses tú sigues pagando pero te lo hacen bien y rápido si es rápido es la primera persona que me encanta bueno tú no hay sacar la placa del carro se rapidito siempre que no vaya el último día al mes si hay un cuento de terror de esa pero sí sí municipio se agiló bastante entre la última administración y ésta se modernizó yo pienso que sí el problema con eso está en el desconocimiento y ellos se lo saben muy bien tanto que por ejemplo la primera vez que me pusieron la multa de 500 dólares me dijeron ah pero usted la puede pelear yo tuve ocho meses peleando y ellos te llegaron sí yo creo que lo disfrutaron lo disfrutaron porque me hicieron subir bajas escaleras durante ocho meses para después me dieron una carta muy bonita que decía que el desconocimiento de la ley no te hace no te exime de culpa igualito pague sus 500 palos pero ganas tiempo es como es como un pago a plazo como pedir crédito bueno hacer ejercicios de rabia el contexto del trabajo claro el edificio de latillo tiene una brisa muy agradable y el parte del lobby es como que abierto y es bonito bonito y lo sé y siempre es bueno hasta la conversación con los bien cuidados el vaso medio lleno siempre ok aquí quiero ya siento que vieron todas las brujas que pueden salir nos ha hablado muchísimo de que toda la cosa que podrían salir más desde que tu idea está posiblemente no está en la realidad porque tú estás creyendo que esa gente vaya a comprar tu jamón y en verdad son veganos hasta el tema de permisología que ya vemos que yo no estoy al tanto de la del estado del arte la permisología en panamá y que las personas que enseñan emprendimiento en panamá tampoco lo están están al tanto del estado del arte la permisología y para hacer este punto quiero que me hagas una evaluación mejor de una situación difícil de todos estos factores que todos los que hemos hablado cual tú crees que es el de mayor peso a la hora de cerrar un proyecto un emprendimiento cual tú crees que te cierta y cierra el municipio con una multa te cierra tus clientes que no van o te cierran ese motu gato operativo por encima de tu flujeta una mala planificación financiera es lo que eso lo que te va a cerrar una madre o sea la multa tú puedes llevarla si estás ganando dinero cuando te roben bueno a mí no cuando cogieron reina los pelitos pero ahí dale pero el problema es siempre tener una buena planificación mira todos cuando cuando como emprendedor como emprendedores nosotros sabemos que uno 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 se enamora de la idea y sobre todo cuando uno produce yo produjo yo hago mis cosas hoy es lo más bonito todo es bello y eso no es todo el negocio me está apoyando la segunda parte porque la segunda parte no más era bien lo más importante es la planificación financiera sí entonces ya con eso ahí cierro este bloque de el desmantelamiento y ahora vamos a reconstruir lo pero me gustaría y yo quiero promover ya saben quién está viendo esto contrate este señor para que lo asesores eso para la cámara y quiero entrar en como tú sientes que se podría hacer un proyecto de este tipo lo que tú quieres es cura carne porque tú eres un artesano de la carne quieres curar carne y vender carne en chame a los gentrificados como lo haría tú entonces tú me dice a mí carlos yo haría esto 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 y esto no tiene que explayar mucho porque si quieren más que paguen y después entramos en preguntas y respuestas ok si yo quisiera curar carne o estábamos hablando del mismo tema del delhi yo soy bruto entonces tienes que perdón cuando yo para mí cura carne esto lo que sea carne con valor agregado o sea yo quiero hacer mi propio salchichón yo quiero hacer mi propio jamón curado curado y soy un artesano yo estoy orgulloso de mi talento para ser bacon ok entonces ok como lo haría yo para venderlo a los gentrificados en chame o a los gentrificados en boquete es donde más gente fica bueno para mí en línea general lo primero que yo trataría de hacer como emprendedor en el ramo de alimentación es entender que el negocio es bien difícil y que tengo que resumir lo más que pueda entonces qué es lo que voy a buscar ver que puedo tercerizar como me tengo que poner una cantidad de sombreros gigantescos tengo que tratar de compartirlo entonces tercerizar implica soltar margen a veces ok pero tú sabes que porque le estás pagando al tipo que te va a producir pero tú sabes que primero haces el negocio real y después captas valor captar valor quiere decir recuperar dinero ya sea subiendo el precio o mejorando los costos entonces lo que primero que tienes que hacer es tratar de tercerizar qué hago yo en vez de curar carne pues bueno veo si alguien puede curar la carne por mí voy por un sitio y le digo yo tengo mi receta tú me la puedes hacer ok pues puedes ir a zambú por ejemplo a zambú esa no curamos carne pero hacemos otras cosas bien hay hay empresas muy pocas empresas posiblemente estén saliendo dos o tres más por ahí que estén dispuestas a tercerizar a producirte lo que tú quieres que te hagan ok hay restaurantes de barbacoas ahumadores y cosas de esas que te pueden producir algunos pastramis o algunas cosas yo buscaría yo buscaría la manera de tener uno o dos productos estrella bien tercerizados y una vez yo logre el golpe de entrar al mercado y mes mes entre ponga los dos pies en el mercado en ese momento hago mis salita pequeña de producción y empiezo a hacer mi producto que me diferencia como entro al mercado que tú dices me compro un carro le pongo una bocina o buscar me parece que afuera del súper con busca donde está el cliente ok tú has escuchado eso que te dicen los gringos de location 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 si parte en parte enorme del negocio está en saber dónde lo vas a ubicar dónde vas a vender dónde está tu clientela cuáles son los hábitos de consumo de tu clientela si la gente está en chame y la gente está acostumbrada que todo el mundo vive lejos y toda la vuelta no necesitan un local necesitas entrar en el networking de ellos quizás en el grupo de whatsapp de los vecinos de todas las urbanizaciones y todas las cosas ni siquiera necesitas local entonces mira ya tenía idea de compramos un carrito es una bocina llevo el jamón y los gringos no hablan español no sé tienes que ver dónde está tu cliente usted de repente tú dices bueno sabes que si necesito un local pero entonces cuáles son las características del local yo me voy a parar al lado de novi porque los gringos van para novi porque son do it yourself van a buscar sus herramientas y su cosa entonces cuando ellos salgan de novi le va a pegar el olorcito lo que estoy preparando y van a querer comprarlo ok entonces bueno ahí está entonces me voy a colocar ahí cerquita hay que entender bien cuál es el entorno si mi negocio por ejemplo es hacer y vamos a salir de ese contexto clases de cocina pues yo me voy a buscar un sitio donde yo pueda conseguir una cantidad de parqueos importante porque cada persona va a llegar con un carro que es algo que obviamente el búnker no pensó pero entonces tú tienes que entender cómo funciona el hacer el ejercicio desde cómo es mi cliente que compra mi cliente y qué va a pasar cuando mi negocio se llene entonces si yo traigo para que un montón de gente cuántas personas cada que estamos que 10 15 personas y de repente yo pensé yo hice mis números en función a 50 estoy mal entiendes en un restaurante por ejemplo si voy a hacer un deli de cuántos metros cuadrados cuántas mesas me caben cuántas personas puedo sentar cuál es la rotación van a venir las personas en la mañana mediodía o en la noche o durante todo el día entonces si voy a hacer solamente almuerzo para los emparedados bueno y tengo una sala de 20 personas en el tiempo de almuerzo se llenan las 20 o puedo duplicar la sala puedo hacer 40 bueno en función de esos 40 puestos en función de esos 30 puestos que voy a empezar a vender yo digo bueno más o menos si me compran un emparedado dos juguitos van a gastar diez palos por persona si cada mes son dos personas y voy a llenar cinco mesas bueno tengo la facturación del día ese día y es un día bueno un día malo promedio y sacas tu mes y sacas tu venta teórica y en función de esa venta teórica tú empiezas a decir bueno si yo tengo mil doscientos cincuenta dólares que me cubren a los dos empleados el alquiler la electricidad y la luz aparte que es un súper buen costo bueno que más que más me falta cuando estoy facturando si facturó cinco mil palos y el costo de la comida está entre 18 y 25 que más o menos eso tiene que ser el porcentaje de costo para ese tipo emparedado 25 por ciento si el costo de la verdad bueno es bien complejo pero al final del día si tú conoces tus números y los conoces bien y haces tu ejercicio en un cuadrito de excel no es nada difícil de verdad que sí simplemente es buscar y hoy día hay tantas herramientas te puedes poner en chat y pt y le dicen necesito quiero montar una fonda glorificada y quiero vender sándwiches que hago necesitas tal 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 y qué pasa con esto y quién va a ser mi cliente como perfilar mi cliente si necesitamos hacer tal cosa tenemos el apoyo de la inteligencia artificial es algo de este año y eso te va a ayudar un montón eso no me quita trabajo a mí porque hay un montón de cosas que son difíciles de hacer lo mismo de la receta la receta ejecuta esa vaina y que sepa bien y aquí lo estamos viendo tú dirías que en la persona empezaría primero buscando su mercado y de ahí entonces viene la inversión inicial que sería que si el carro que si la bocina o si un lugarcito donde vende su comida o si va a cursos un lugar con un buque de accionamiento que tú dirías bueno y yo sé que lo que me hacía antes de preguntarte pero financiamiento donde se llama asumir que ya tú llega hasta un punto que tiene un flujo de capas un poquito más dinero para tener más ventas o sea tú quieres un tipo con vestido de diablo con un cliente dándote atrás con la arrancada del negocio no nos vamos a suponer que este año dos años 3 que ya sacaste la cabecita del agua pero necesita ese dinerito extra para el mismo tema es planificación financiera normalmente cuando uno montó un negocio yo digo bueno yo necesito 20 mil dólares para montar esa fonda pero que incluye esa esa fonda esos 20 mil dólares bueno los permisos la construcción la primera compra de materiales y el mes y medio de negocio estás quebrado estás quebrado porque tú necesitas capital de trabajo el capital de trabajo es la cantidad de plata que tienes que tener en la mano para que cuando vayas a comprar materia prima para poder conseguir vender ahí haya papagaja para que cuando no vendas nada la primera semana porque no vas a llegar y que hay que bonito soy te vas a llegar el negocio vas a vender pues definitivamente tengas para aguantar y pagarle la nómina a los pelados personas que estás trabajando porque si no te quedaste sin colaboradores y si uno te renuncia te liquida y que lío así pues en la otra pero bueno en el primer mes no duele tanto pasivo estabas en práctica esa es otra cosa interesante nosotros dentro de la planificación financiera a mi parecer y siendo bien meticuloso no tiene que comprender tanto el impuesto como los pasivos laborales que va generando la gente yo estoy súper acostumbrado a escuchar que uno dice coño yo no voy a despedir esta persona porque tengo que pedir un préstamo para votar yo primero no tiene que votar las personas tiene que tener un sistema bien establecido con una comunicación bien clara en donde tú digas estos son tus deberes es responsabilidad y esto se hace de esta forma ok entonces en ese sentido la persona va a funcionar vas a tener menos roces todos vamos a ver qué tenemos que hacer y tú vas a decir no lo quiero votar porque es el problema no vas a estar atrás de él puyándole que no está produciendo no está produciendo problema a veces que uno no se comunica bien y el otro tema es que vas a tener plata en la cuenta o vas a tener comprendido cuánto tienes que pagar a esta persona por terminar de trabajar contigo y eso es importante porque entonces digamos mira este año el año pasado me fue muy bien y yo este año tengo 20 mil dolitas en la cuenta había aguantado y yo sabes que voy a reinvertir y voy a hacer una sala porque ahora sí voy a hacer mis jamones en el emprendimiento y te gastan los 20 mil dólares y sabes que se te fue un empleado que tenía el año completo contigo y ahora que y ahora que emprendes divertido entonces le vas a pagar y vas a dejar la obra a la mitad entonces hundiste un pocotón de capital que no te va a dar para poder seguir creciendo y ese muerto está ahí sin producir de plata 6 8 meses y bueno llega otro y te renuncia a otro entonces por no tener bien claro cuáles son los números que tienes que tener presente cuando vas a hacer cualquier cosa es que quiebra aquí viene entonces lo que yo tomo de la conversación es que al final yo puedo odiar al gobierno pero siempre va a residuos mises a planificación financiera y una buena visión lo cual requiere experiencia es que el problema y nosotros hemos hablado en otras oportunidades el problema es que el gobierno el deber del gobierno es facilitar las cosas que lo haga o no ese es otro tema pero el deber de nosotros como emprendedores es prepararnos para hacer negocios no es llegar y decir yo quiero montar un hotel y tú no tienes ni experiencia en eso lo primero eso también eso es básico si tú vas a emprender dentro de tu área de conocimiento porque si no te va a tener que pagar ese conocimiento ese conocimiento lo puedes pagar de dos formas de forma directa de forma indirecta por las malas me gusta la forma indirecta en la curva de aprendizaje sabes que yo pienso que es por allá te pegaste ahora yo pienso que es por acá pagate gastaste otra vez plata entonces bueno sabes que yo creo que voy a pagar un asesor entonces le pagas el asesor gastaste otro pocotón de plata pero ya perdiste plata y se medio endereció el asunto lo mejor es emprender en lo que uno sabe zapatera dos zapatos y ya con esto cerramos la sesión porque yo que estamos bien hemos extraído demasiada información de jorge y nada más queda el último tantito que son las preguntas de ustedes ¿alguien tiene alguna pregunta? no 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 tengo obligado a hacerlo ahora dentro de la permisología que hablaba me imagino que bueno pero si usted se trabaja con alimentos ¿cuántas personas deben tener el carnet blanco? todos hasta el administrador hasta los que no están ahí todo el mundo que esté dentro del negocio tiene que tener el carnet blanco y carne verde ¿por qué? porque el carnet blanco primero es un certificado de buena salud y el carnet verde es entender que hiciste el curso sobre manipulación de alimentos entonces como estás al lado de un sitio donde tú puedes contaminar o puede haber algún problema tienes que saber dónde está el problema para decir me tengo que lavar las manos o tengo que tener cuidado aquí o porque no le puedo estornudar la comida eso parece obvio pero a veces no se lo digo quiero preguntar otra cosa el tiempo de prueba que ah gracias a mí no tiene el micrófono el tiempo de prueba que habías dicho de hacer antes de establecer y meterse de lleno en un negocio ¿cuánto tiempo tú dirías que podría ser? no hay una fórmula mágica simplemente es cuando tú estés segura que tienes un producto ganador o sea vamos a decir por ejemplo yo quiero vender una salsa de tomato quiero vender vamos con los emparedados yo quiero vender el emparedado a mí me encanta a mi familia le encanta o de repente lo dicen porque compromiso es tu familia ¿me entiendes? tienes que salir a la calle y vendérselo a una cantidad de personas que lo prueben y te validen la idea y eso te puede te puede durar un evento dos eventos tres eventos de repente que hicieron en la playa o puedes estar seis meses ahí porque de repente no te sientes segura ojo además de validar el producto tienes que entender que tienes que ir otra vez a la mesa tu excel y verificar a ver me está quedando tanto tal 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 porque de repente tú dices bueno yo lo vendo de cinco palos y de esos cinco palos me queda nada más un peso ¿cuántos panes tienes que vender? tener como un capital como para dar muestras o algo así al principio no necesariamente porque si lo estás vendiendo ahí estás generando el negocio de una sola vez de repente yo voy a hacer una salsa picante y yo la pruebo y me gusta la prueba a mi esposa le gusta la prueba a Carlos y dice bro eso está mortal yo salgo para la calle y digo hey estoy haciendo un emprendimiento yo voy a vender este frasquito de medio litro de salsa está en diez palos pero sabes que si tú me quieres ayudar en esta etapa yo te lo dejo en 7.50 ayúdame y cómpralo, cómpralo y dame el feedback y yo puedo fácilmente llamarle y preguntarle el feedback o darle un link de Google Forms con una encuesta para que te la rellene a la semana siguiente o cualquier cosa el Google Forms es maravilloso en la tecnología Google Forms te da algo que después lo tienes ahí en un excel recogido con todas las preguntas que tú quieres no es simplemente te gustó o no te gustó porque sabes que pasa el que le gusta te lo dice el que no le gusta te puede decir que le gusta por compromiso pero simplemente lo vas a saber bien cuando no te recomiendan o cuando no te recompran ok, tengo una consulta en base a a las leyes estas de artesanos que basan de ser artesanos a fábrica pero en el limbo puedes ampliar más de sobre esa norma que es provincial es súper sencillo la idea es que tú puedas desde tu casa producir por supuesto dadas las condiciones correctas va a ir alguien del MINSA a verificar que tienes los manuales ok, que te aprendiste los manuales que tienes tu carne verde y tu carne de cosas y que en la casa tuya no estén no sé, no haya animales raros por ahí dando vueltas y no hayan cosas horribles que vayan a comprometer la calidad del producto es una inspección sencilla ellos te hacen esa inspección verifican y validan el proceso y ya una vez eso está listo teóricamente te dan tu licencia para sacar tu producto pero el producto te va a decir en el número de registro sanitario te va a decir tiene un código especial creo que empieza por P o algo así y solo funciona en la provincia en la que se ejecuta el permiso legalmente pero legalmente hay gente que yo he visto gente de otras provincias que venden esta ok, ok y la otra pregunta en línea a la salsa yo saco la salsa, yo podría de un principio tratar de alinearme con un vendedor de carnes para que use mi salsa o crees que eso es demasiado ambicioso según principio es súper ambicioso es súper ambicioso porque ya de por si es bastante lucha que cada uno esté colocando su producto hacer las sinergias son muy complejas entiendes porque es como decir de repente tú me dices a mí que tú quieres con Zambú hacer la promoción de tu salsa y yo te digo y quién eres tú o qué es tu salsa o de qué forma podemos porque los negocios son fáciles ganancias es ganar ganar entonces tú te beneficias porque yo te valido y en qué me beneficio yo además de apoyar el emprendimiento cosa que me gusta entiendes pero cuál es el beneficio para Zambú como empresa es una salsa chimichurri y te la venden a un precio por debajo de lo que te está vendiendo o tú la consigues en el mercado entonces el valor que estás agregando es una reducción de precio o una calidad se podría o es muy ambicioso ahí ya está bien ganar ganar pero tú le dices nadie es muy puntual es muy duro sí, habría que evaluar el escenario el impacto no, habría que evaluar el escenario completo el escenario es muy particular vamos a Leida sí voy rapidito entonces yo aquí puse emprender por pasión porque fue lo primero que hablaron y después de pandemia aparecieron muchos emprendedores que necesariamente tenían que emprender porque no tenían de otra y como bien lo dijiste no te enseñan esto en la escuela y tú tienes que ver cómo tú haces ahora bien tú vas a tener mucho trabajo como asesor porque hay muchos que estamos y me incluyo en el mercado por pasión es decir creamos un emprendimiento porque necesitamos o porque nos agradó nos gusta comer salchicha y yo voy a hacer salchicha pero no tengo idea de por qué, cómo, cuándo entonces decías también ya al final cada zapatero a su zapato pero la realidad es otra la realidad es que yo empecé a emprender porque por ahí me gustó exacto y no lo quiero soltar porque porque me gusta pero no tengo un plan financiero no conozco quién es mi mi nicho real o mi cliente objetivo entonces me voy por ahí mi pregunta ahorita es no vas a poder atender a todo para más cuál sería ahorita para los emprendedores que estamos aquí aparte de un plan financiero dónde sacarlo uno de una manera que que yo pueda aprender rápido a mí las matemáticas no se me dan así que no lo voy a aprender en estos momentos pero para poder poner en orden de o sea como en este momento déjame reestructurar mi plan financiero facilito de voy a hacer esto estos son mis insumos así lo voy a vender y no sé promocionarlo por whatsapp por decir una cosa me explique sí sí o sea fácilmente quieres revisar si lo que tú tienes es un negocio y si es un negocio cómo lo echamos para adelante así en cristiano bueno yo pienso que la mejor forma tenemos ahorita tanta tecnología que hasta en la mano podemos googlear una cantidad de cosas increíbles que no nos imaginamos hay formularios hay formatos hay temas qué te recomendaría primero si tú estás haciendo alimentos búscate un formato de receta estándar ok para que entiendas bien tus costos para el contexto a ley ya tiene un negocio de velas bueno la receta la receta estándar es más o menos la fórmula de las velas lleva recetas no? sí una vela o una receta así que ok ok tienes que ver qué me cuesta lo que estás haciendo después de eso tienes que tener una estructura completa cómo le das la estructura completa agárrate y métete en chat GPT y hazle la misma pregunta que me hiciste y te va a decir necesitas entender cuáles son tus costos fijos cuáles son tus costos variables los costos variables son así así asado mi emprendimiento es de vela bueno tu problema va a ser que necesitas conseguir la mecha de la vela la parte de abajo de la base el empaque no sé qué si tienes algún costo de packaging en tal y cómo crees bueno te va a decir para escalar el proyecto necesitas entender que el mercadeo no sé chat GPT te va a dar una buena guía el resto de lo que no consigas con chat GPT lo consigues googleando y para todo lo demás pega una llamada y te echamos la mano sí dinos en qué dirección va porque hay un tema que es bien interesante y es que la pelea que yo tengo principalmente con esa señora que está allá está señalando ella requiere un plan para las cosas y yo dije no a lo malita sea bueno eso 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 y perdona que te interrumpa porque eso era un pecado que teníamos nosotros yo tengo un amigo que nos hizo campaña durante 8 meses para quitarme ese problema de encima y él me grabó en la cabeza esto lo bueno es enemigo de lo perfecto es la ley de Pareto el 80-20 el tiempo que te tardas en hacer algo bien lo vas a duplicar o cuadruplicar haciéndolo perfecto ese último 20% te cuesta 4 veces más que el primer 80% o sea haz un producto bueno sácalo a la calle haz tu ensayo y cuando funciona perfeccionarlo aquí cerramos el video y esta parte quiero que te dejo que te dejo que te dejo que te dejo